Me dijeron una vez, por no ceder no perdonas, por no perdonar no sanas y por no sanar no vives. En un tiempo en el que a la estatura del ego se le rinde culto y es el atractivo de ciertas amistades o personas de significado social y económico, ser benignos, nobles, humildes, mansos, tolerantes, empáticos, amables, misericordiosos, parece un acto de estupidez, pero la clave de toda relación duradera es perdonar, es balancear caracteres, es sobrellevar cargas, soltar y abrazar, soltar y ceder, sostener cuando el otro cae o cuando ya no puede seguir solo de pie, es volver de nuevo con otra mirada y otro impulso, perdonar para sanar, sanar para seguir adelante y vivir para ver días mejores. Tenlo presente y que el Señor te bendiga rica y abundantemente.